El cáncer de colon no entiende de género, ni de edad, ni de antecedentes familiares. Por lo tanto, es de vital importancia y tenemos una herramienta muy útil, que es el cribado, que todo el mundo acuda a hacerse esta prueba. También decir que es una prueba muy sencilla, es una prueba cómoda porque se haría en el propio domicilio, no es invasiva y no es dolorosa. Así que entre todos vamos a unar fuerzas, porque podemos, para poder reducir el índice de mortalidad.